Terror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre, no hay marcha atrás Eso es increíble, ¿no crees? Tío, suena como si fuera un tipo de temer En verdad, lo aprecio, chico Aunque... Peppa nunca me dejó escuchar toda la canción Minutos antes ¡Félix! ¡Oye, Félix, mira! ¿Recordabas a Bruno tan pequeño y lindo? ¡Míralo! Le falta dormir un poco Pero es una ternura ¡Es tan adorable! Debí quedarme atrás de las paredes Saludos para... Saludos para... Y quiero mandar un saludo muy especial por haber compartido el video Recuerda que debes estar entre los primeros 6 comentarios para poder enviarte saludos Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!